No he parado de pensar Cuanto tardará en llegar El momento exacto Para volverte a ver Cada hora es un infierno Tu ausencia duele más Y aunque a veces no lo diga En mi mente siempre estás Es tan difícil Parar de pensarte Dejar de nombrarte Si en mis sueños estás Es como un cuento Donde tú eres Ese tesoro Que se quiere enrobar Y una noche se iguala A mil noches si no estás Como duele tu ausencia Quiero verte una vez más Y la luna se esconde Cuando no te ve pasar Y todos se dan la vuelta Para verte llegar Te esperaré Te abrazaré Y aunque me cueste Tal vez Daría todo lo que fuera Mira si te quedas ¿A qué? No negaré Difícil fue No verte ni el amanecer La soledad me va tragando Al marcharte Baby No he parado de pensar En las noches oscuras Los momentos Los momentos que pasamos No los puedo evitar Como me cuesta Parar de pensarte Dejar de nombrarte Si en mis sueños estás Es un cuento Donde tú eres Ese tesoro Que se quiere enrobar Y el brillo se opaca Con polvillo de olvidar El reloj no se detiene Nos ganó la realidad Te esperaré Te abrazaré Y aunque me cueste Tal vez Tal vez Daría todo lo que fuera Si te quedas aquí No negaré Difícil fue No verte ni el amanecer La soledad me va tragando Al marcharte Baby Es tan difícil Parar de pensarte Dejar de nombrarte Si en mis sueños estás Es como un cuento Donde tú eres Ese tesoro Que se quieren robar